Bien, buenas tardes. Hoy, 22 de mayo, viernes, acaba la campaña electoral. Después de 15 días explicando cuál es nuestro proyecto para Villarrobledo, pues toca agradecer hoy, como no, sobre todo, a los 27.000 ciudadanos de Villarrobledo la comprensión que han tenido con el Partido Socialista y con el resto de candidaturas que concurrimos a las elecciones del 24 de mayo. Muchísimas gracias a todos los ciudadanos que nos han seguido y a los que no. También quiero felicitar y dar la enhorabuena a aquellas candidaturas que, desde el respeto y la diversidad ideológica, pues han llevado una campaña constructiva, explicando sus proyectos. Cómo no, a los compañeros, a la gente de Izquierda Unida, se puede, y también incluso ciudadanos. Pero también quiero denunciar hoy aquí la campaña nefasta, el mal enfoque en esa campaña de desprestigio e insultos a la que nos tiene acostumbrados el Partido Popular y CIBI. Así es como hacen su campaña ellos y así es como después gobiernan. Por eso yo les pido a los 27.000 ciudadanos de Villarrobledo que votemos con cabeza. Porque esta gente que utiliza una campaña electoral basándose solo y exclusivamente en el insulto, en el menosprecio a las personas, en la descalificación, la gente de CIBI y la gente del Partido Popular, después gobiernan con mentiras, gobiernan persiguiendo a trabajadores por ideologías políticas, gobiernan con mano de hierro esta sociedad moderna de 2015. Por eso les pido el voto para el Partido Socialista. Y se los pido porque somos los únicos capaces de dar la vuelta a Villarrobledo y ganar el futuro en Villarrobledo. Me he querido venir aquí al emblema de la reivindicación del programa socialista, al hospital de Villarrobledo. Otra cosa que tenemos que cambiar a partir del lunes, si soy alcalde de esta ciudad, si los ciudadanos me dan su confianza, es también esto, no se puede grabar dentro del hospital. Libertad de prensa, libertad de opinión, que estamos en el siglo XXI. Vamos a cambiar todo esto. Y por supuesto, mi primer compromiso, si el domingo me eligen como alcalde de esta ciudad, la semana que viene pediré ya una cita, una reunión con la gerente de nuestro hospital para planificar y para indicarle cuál es nuestra idea de hospital. Y en cuanto tome posesión, me iré a Toledo, al Palacio de Fuensalida, a pedir al próximo presidente de Castilla-La Mancha, que será indudablemente, y no me cabe la menor duda, Emiliano García Page, el hospital de Villarrobledo que teníamos en 2011, con esa cartera de servicios que teníamos en 2011. Por eso me he querido venir aquí, para decirles que esta es nuestra prioridad y lo vamos a hacer a partir de la toma de posesión. Como les digo, muchísimas gracias a todos los ciudadanos y muchísimas gracias a esos partidos políticos que saben entender la democracia, el respeto al adversario político. Termino diciéndole, como empezaba, mucho cuidado con el Partido Popular y CIBI, porque han dedicado una campaña al engaño, a la mentira. Y también quiero terminar instando a Amalia Gutiérrez a que enseñe su recibo de contribución, ese recibo de contribución que nos han subido en este ejercicio 2015. Después de lo que iba a ser esa bajada histórica de contribución. Por lo tanto, les animo a que el próximo 24 de mayo voten al Partido Socialista para cambiar Villarrobledo y hacer de Villarrobledo la ciudad digna que merecemos todos.